Muy buenas tardes, soy de los, vamos con nuestro story de la semana, toca el turno en esta ocasión de Lideralter, el Sturm Tyran o Sturm Führer hay dos versiones, realmente es un story que emula el cast de Liger Zero me parece que está como enfocado a lo que sería ser Hager, pero más se me hace a mi que lo que es Schneider, si yo diría que Schneider, porque el story es completamente cuerpo a cuerpo, completamente, vamos a ver que nos puede ofrecer hay dos versiones de Sturm Führer que tiene un costo de 100 mil, pesa 140 toneladas tiene 3300 de HP, 86 de velocidad, 190 de defensa como pueden ver sus estadísticas básicas, básicas, son exageradamente elevadas, es un story con un poder terrible tiene 55 en movilidad, también es bastante buena, por eso me parece que es más Schneider, 260 en radar de batalla y 860 en radar de área la segunda versión sería el Sturm Tyran que es todavía más alto en algunos estatus tiene un costo de 120 mil, pesa 140 toneladas tiene 3500 de HP, ya casi llegando a lo que es un Gohulas realmente eso es lo que es impresionante 90 en velocidad, bastante buena para ser un ZOID de su talla 190 en defensa, que con SHP y defensa realmente es un ZOID muy difícil de tumbar 55 en movilidad, 280 en radar de área y 280 en radar de batalla como pueden ver, está hecho para ser un combatiente cuerpo a cuerpo letal terrible, es un ZOID que no te quieres enfrentar en el campo de batalla tiene tres slots para armar, vamos a ver primero sus colores sería el blanco de Lideralter, el blanco original con las tenazas en color rojo un color un poco crema, un poco una variación no sé por qué meten esas variaciones tan ligeras en el tono de color pudiendo aprovechar ese espacio de memoria para poner un color totalmente distinto como, no sé, un negro por ejemplo que sería para darle una identidad más dark, más malvada el color azul que contrasta bastante bien a mi gusto con lo que son los X-Breakers, con las tenazas dándole un color bicolor o el color rojo que contrasta perfectamente con el de las tenazas ya quedando el ZOID en una especie de rojo sangre para que no se ensucie, bueno, se note que tan sucio está cuando acaba con sus rivales y además sus ojos en color rojo fuego contrastando bastante con esa identidad de malvado y maldito muy bien, sus slots, tiene tres el primero sería en el lobo, va a un AZ-50mm WV Cannon de Comando Wolf un arma bastante sencilla, con un poder medio, con buena curancia diría un poder bajo, muy bajo la verdad o sea, es un arma para derribar zoids voladores si acaso o pequeños zoids como Molgas y Singers realmente no es un arma tan poderosa en cambio tiene el LRP-LF con un poder medio un buen alcance, una velocidad algo baja pero con la movilidad que tiene es un arma que le sienta bastante bien además que se dice como ser parte de su línea evolutiva del Genosaurer como que le da ese toque tipo Saurer también que no le puede faltar en la parte de abajo, ya saben, igual que Lideralter el AZ-3S Cannon de Comando Wolf del Saber Tiger o Shield Liger que pues bueno, le sienta muy bien para tener un cañón directo desde la parte de abajo o un I-Kolzugul que podemos dejar en gris para que contraste con algunos detalles o colorearlo de amarillo para que dé el mismo toque de las garras ya sea de piernas y brazos es un arma interesante y de nuevo tenemos un 8 misiles POD-A que se puede colocar en los costados esta vez en las patas para eliminar zoids voladores presionarlos o el Warburg Builder de Genobreaker quedando en el mismo lugar que los trae Genobreaker con lo cual ya queda un zoid un poco más completo con armamento de apoyo muy útil ya sea a medio, corto y largo alcance con bajo poder pero contrastando con su identidad de combatiente cuerpo a cuerpo y sus opcionales son los mismos escudo electromagnético Strum Buster camuflaje óptico liberador de humo o mina de tierra y bueno, por último le vamos a subir ya que tiene muy buena defensa le vamos a subir su velocidad como pueden ver queda bastante bien nuestros oponentes ahora van a ser el Liger Zero Fenix y el Coin Groove Amy y RD realmente va a ser una batalla bastante floja ya que RD realmente no ataca es una pena que le bajaron la inteligencia artificial aquí en esta versión, en Versus 3 en Battle Legends se defendían un poco más aquí realmente no es una práctica de tiro pueden ver se ve increíble como se mueve el Struck Titan sus propulsores enormes y poderosos vean como RD no nos ataca el ataque saltando es otro golpe con las quemadas y su combo es igual a otro golpe con las quemadas izquierda, derecha, las dos y un golpe completo con las dos vean como en combo es rápido no baja tanto como el de Lider Alter original pero es bastante vital y prácticamente no deja ir a sus motivos adiós aquí vamos a tener que dejarnos hacer algo de daño por Amy vamos a tener que ataca ataca a ese String bueno es que aquí tenemos tan buena defensa que este combate va a ser aburrido vamos a tener que esperar a que nos haga el suficiente daño para hacer este ataque vean como soy normal lo destroza eso vamos hace unos más daño vean como el limpeaje natural destroza ahí vamos vamos pégame pégame eso acá estoy acá estoy no te vayas aquí estoy pégame pégame eso un poco más un poco más vamos dame ahí está tu poder acá estoy acá estoy eso ese cañón si me sirve un poco más un golpe más o dos aquí estoy apunta bien con eso podemos activar el también bueno vean el String Titan es demasiado para cualquiera demasiado un golpeado la verdad hasta le quita el chiste a las batallas y bien armado se ve impresionante el sol es de mis favoritos realmente pues bueno ahí vieron todo su poder realmente no tiene mucha variedad eso sí pero bueno con lo que tiene puede ser un adversario para sets de alto calibre como Energy Liger Rice Tiger Brastel Tiger o sea está a la altura realmente obviamente